En el mes de mamá, en Antel podés estar conectado, realizar llamadas y enviar SMS desde tu computadora. Llévate un modem Huawei E1756 por 12 cuotas de 17 pesos y contratá el plan de banda ancha móvil y voz por 450 pesos por mes, que incluye 25 minutos para hablar, 500 SMS a móviles de Antel y 10 GB para navegar. Informate más en www.antel.com.au ¡Suscríbete al canal!